¡Vamos! ¡Legro! ¡Flanco! ¡Apicipen la atrapada! ¡Apicipen la atrapada! ¡Legro! ¡Viene! ¡Viene! ¡La están agarrando adelante! ¡La tienen que agarrar al topado! ¡Lego! ¡Lego! ¡Vengo! ¡Lego! ¡Legro! ¡Viene! ¡Viene! ¡Legro! ¡Venga! ¡Lego! ¡Flanco! ¡Legro! ¡Al límite! ¡Dale! 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 ¡Cero! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Cero! ¡Flanco! ¡Nada! ¡Aquí más! ¡Cero! 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 ¡Corto, corto! ¡Cero! 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 ¡Eso, acаяce! Pero...